Bueno, vamos a ir urgente con la información de lo que está sucediendo en estos momentos en un domicilio de la localidad de Las Higueras, un tema que está convulsionando a esa localidad. Jorge, brevemente vamos a ampliar qué es lo que está pasando, qué información tenés. Bueno, Martín, te quiero comentar que hay mucho hermetismo todavía porque se está trabajando en el lugar. Y se trata de un allanamiento ordenado por la Fiscalía de Turno que está concretando personal de la Comisaría de Achiras con el apoyo de personal de la Comisaría de la localidad de Las Higueras. Este allanamiento se está desarrollando en un domicilio de la calle Córdoba, lugar al que se llegó para verificar si lograban secuestrar armamento. Bueno, extraoficialmente hemos podido establecer que efectivamente se habría secuestrado, decimos se habría porque esto todavía no ha sido confirmado oficialmente, una carabina, un revólver calibre .32 y también una pistola 9 milímetros. Pero, ¿qué ocurrió? Al llegar a este lugar, el personal encontró en esta vivienda, que tiene un patio bastante amplio, en un espacio de unos 15 por 15, una importante plantación de marihuana, razón por la cual, desde luego, continúan trabajando en este lugar y se ha dispuesto la detención de un hombre mayor de edad. ¿Y quién podría ser retirado? Un integrante de la Fuerza Federal, de la Policía Federal, en estos momentos, en calidad o en situación de retirado. Reiteramos todos estos datos. Estos son simplemente datos extraoficiales que podemos trasladar a ustedes porque, hasta el momento, no se ha comunicado oficialmente nada. Pero lo concreto es que se habría secuestrado una carabina, un revólver calibre .32, una pistola 9 milímetros, que se ha encontrado una importante cantidad de plantas de marihuana en el patio de esta vivienda de la calle Córdoba, donde, en estos momentos, continúa el personal policial, de la Policía de la Provincia de Córdoba, trabajando y se ha dispuesto, reiteramos, la detención de una persona mayor de edad que no se descarta que pudiera ser un integrante de la Policía Federal retirado y que, en los últimos tiempos, se dedicaba a realizar reparaciones de artículos electrodomésticos. Son los primeros datos y, seguramente, ya en las próximas horas, surgirán, seguramente, las confirmaciones oficiales acerca de este allalamiento ordenado por la Fiscalía de Turma. Bien, Jorge, solo para remarcar, entre el armamento que se secuestró, hay una pistola 9 milímetros, que es el calibre de las armas que utilizan las fuerzas de seguridad, ¿no? Sí, eso es lo que nosotros hemos, o ha llegado, como información. Reiteramos, esto no ha sido confirmado aún por la policía que está trabajando en el lugar. Sabemos claramente que cuando hay este tipo de operativos, una vez que los mismos concluyen, ahí recién se informa acerca de los secuestrados. Lo que nosotros tenemos hasta aquí es que se trataría de una pistola 9 milímetros, de un revólver calibre .32 y de una carabina. No sabemos si en realidad se han secuestrado algún otro tipo de armas. Y serían, precisamente, estas armas las que habrían motivado este allanamiento por parte de la policía. La que ingresa, llega al lugar y se encuentra con las plantas de marihuana. Bien, Jorge, gracias por este anticipo. Información que vamos a seguir seguramente en próximas ediciones de Telediario.